Lunes 16 de septiembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Con el mismo pésimo servicio, cumplió ya tres meses el alza a la tarifa del transporte público. Insuficiente las acciones de los ayuntamientos para desasolvar ríos y arroyos. Se niegan a denunciar daños en vehículos por baches. Aseguran que es una pérdida de tiempo. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.